hola a todos en lotera lotera ya ha llegado a nuestros kioscos la colección oficial de cromos de la liga 2022 2023 vamos a ver qué es lo que es lo que trae en este pack que vale 5 euros viene la revista jugón viene el álbum y aquí vienen varios sobres que no sé pero creo que son 5 sobre ahora lo vamos a abrir si mira aquí lo pone 5 sobre 40 cromos vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal y tenemos el árbol los sobres 1 2 3 4 y 5 y esto lo vamos a quitar para verlo el álbum con más tranquilidad bien aquí tenemos el árbol vamos a ver rápidamente como es y tenemos el índice de los equipos y aquí vemos un poco las 51 temporadas con la liga de la colección aquí vemos cómo va a ser la estética de los equipos en esta nueva temporada de cada página aquí lo vemos sencilla líneas muy claras con los colores de cada equipo así de fondo pero como digo líneas muy claras muy bien definido la hoja es bastante finita por mi gusto y creo que han quitado un poquito de gramaje de papel creo que es bastante finita que nada más que le demos dos o tres pasadas esto puede sufrir alguna roturita por aquí hay que tener cuidado y aquí vemos todos los equipos mayor causas una rayo no sé si me he pasado alguno porque está esto un poco junto el tema del súper golazo el concurso súper golazo que ya lo conocemos de otras temporadas el sevilla de valencia valladolid villarreal un poquito de publicidad el cuadro de honor de la liga y vemos detalles el palmarés de la liga ranking de títulos clasificación el año pasado el adn de la liga y vemos el adn de la liga aquí vemos los numeritos pequeñitos también se puede solicitar el álbum de tapas rígidas una edición especial hay una oferta 20 euros el álbum más tres sobres los últimos fichajes la publicidad la colección digital de panini los chicles de la liga con los cromitos de los chicles y aquí el tema para conseguir los últimos cromos que queden y hasta aquí llega esto ahora vamos a abrir los sobres a ver qué cromos han tocado vamos a verlo tenemos aquí ángel rodríguez mallorca los voy a ir clasificando son más pequeños los cromos bastante más pequeños bastante más pequeños que habitualmente el álbum son las mismas dimensiones parece el papel es más fino y los los cromos son más pequeños aquí tengo un adn que ha salido un adn atlético de madrid por aquí letrafe osasuna español y atleti y broma luego ya lo miraré por detrás a ver si hay algún fichaje o algo por detrás para que no se me pase y valencia atleti almería 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 zaragoza valladolí villarreal almería voy a echarse un poquito para acá celta girona girona creo que había uno por ahí no lo veo ahora mismo oh mira mi primer arrep el barça el etibirbao del beti del elche de villarreal de villarreal vaya hombre mi segunda repetida del español hombre es gol arcadi arcadi creo que había alguno mira hombre es gol aquí del getafe otra repetida vaya tela no del celta de vigo valladolí villarreal y villarreal y ya queda el último sobre tenemos tenemos caddy español otro hombre gol caddy real madrid esto también está repetida del celta joe de 5 sobre llago aspa y de girona y hasta aquí ha llegado hombre la verdad es que pasé 5 sobre me han tocado creo que 4 repetidas eso es un 10% de los cromos me han tocado repetidos que yo ya he visto a lo mejor hay alguno más por ahí repetido pero aproximadamente un 10% tengo una teoría en base al año pasado y era que cuando compras en una misma zona normalmente te salen los mismos cromos pero si compras en distintas zonas incluso dentro de ya no hablo de distintas ciudades pero dentro de una misma ciudad en distintas en un barrio en otro suelen ser las difíciles de un sitio suelen ser fáciles en otro este año en vez de comprar el taco gordo de cromo voy a probar esa técnica de comprarla en distintos lugares a ver que ocurre a ver si bajo de un 10% de repetida que es lo que me ha salido inicialmente y nada hasta aquí espero llegar este unboxing y espero que os haya gustado un saludo y hasta el próximo vídeo